y bien buenos a todos bienvenidos al canal de Roma Dolorosa bienvenidos a nuestro canal bueno no se si esto es un setup o algo por el estilo pero es que mucha gente pues me preguntaba en que consola juego en mi colección de Disney Infinity que cosas así en plan frikis tengo así que bueno vamos a dividir este video en varias partes la primera es en que consola juego vale vamos a analizar y básicamente pues vamos a empezar pues lo juego en PC que este es el PC que tengo yo vamos a ver aquí lo tenéis es una mierda pero lo compré porque era rojo y mi ratón de Mickey Mouse vale esto es no se si exactamente lo que queréis pero bueno básicamente pues lo voy a intentar hacer así a ver si os gusta tengo el juego en la versión de Wii U aquí tengo el mando de Wii U con el que juego que este no tiene nada en absoluto así especial y el juego en Wii U tengo que deciros pues que muchos juegos pues por ejemplo este lo tengo en Wii U por la sencilla razón de que me gusta a veces jugarlo en en algún sitio donde no sea donde la tele y cojo lo pongo ahí y fuera también tengo el 3.0 en la Wii U pero lo tengo digital muchos de el 3.0 en cuestión lo tengo digital en las dos plataformas que más juego digamos digital que son Wii U y Play y esto y Play y Xbox después lo juego en Play que tengo aquí el mando de Play que es el de Star Wars se verá ahí un poquito vale esto de la cámara no es cosa mía o sea no se me da bien bueno si lo tengo con Control Freak como básicamente para intentar que no sea tan difícil para mi jugar porque sinceramente no me termino de adaptar al mando de Play o sea que lo tengo así pues básicamente porque sí luego lo juego con DS que creo que tengo la caja la tengo aquí que el juego y bueno la consola pero aquí lo vamos a poner la 3DS edición Extreme Butoden que el juego la verdad Extreme Butoden me gustó bastante aquí tengo el juego me creo que encima lo tengo hasta metido así que a ver a ver el juego lo tenemos metido y bueno a ver también lo juego en PS Vita que no tengo la caja aquí pero sí que tengo el juego metido a ver se ve enfoca enfoca bueno ese es el juego el 2.0 en 3DS el juego es distinto que por ejemplo que el del Wii U o el de 360 y en cambio el de la PS Vita el 2 es el mismo que de todos o sea que no cambia una versión de otra vale aquí tenemos las cajas de los juegos que veis lo tengo el 1 de la Wii U y el 1 de la 360 el 2 lo tengo en la Xbox One y en la Play 4 y el 3 lo tengo en la Play 4 en la Wii U lo tengo digital y en la Xbox One lo tengo digital en 360 no lo tengo pero sí que lo tengo en el móvil y por ejemplo bueno esta es la chisma del móvil o sea del móvil de Wii de 3DS que bueno es igual que la de Wii U o sea que la de PS Vita o sea que tampoco os voy a enseñar las dos porque es un peñazo luego también puedo bueno os enseño el mando de Xbox One que es el que tengo es el de version Elite que bueno viene con una caja que es la releche y aquí está el mando ahora mismo está un poco lleno de mierda básicamente pues porque sí y aquí tengo el mando le tengo puesto protectores porque me gusta más que sea el mando el botón más tocho es un poco más grande pero estas piezas lo bueno que tienen es que son totalmente intercambiables viene con por atrás con palanquitas o sea todo viene resulón la verdad es que el mando es la releche creo que es el el scuff más barato que existe y viene con sus correspondientes bueno aquí tengo el otro control freak que no lo utilizo y va la esponjita se me cae y todas las piezas de repuesto o sea tenemos otra cruzeta que este sí que la suelo jugar para los juegos de lucha estos son sticks este este y estos dos son sticks y bueno vamos a pasar ahora un poquito a las figuritas que también es algo que me pedíais así que un cortecito y a por las figuritas vale y ahí tenemos las figuritas bueno ahí tengo las cajas de recuerdo de por ejemplo de la versión de Wii U a ver si hago un poco de zoom ahí tenemos el del 1.0 de la Wii U y ahí tenemos el de la Play 4 el 2.0 la edición Toybox y bueno aquí tengo algunos amigos vamos a enseñaros un poco por encima los amigos hay dos resulones ahí tengo a Hulk espérate ahí Hulk como un Hulk gigante vale esto es mi colección una parte de la colección de comics que tengo y bueno tengo algún Skylander por ahí suelto alguna alguna figurita de estas que viene con las bebidas en el cine o sea como estáis viendo aquí pues tengo de Angry Bear que me bueno no son mías pero a los niños les gustaba y los quedáramos ahí vale aquí tenemos los Power Disks que luego os los enseñaré más detenidamente y aquí todos los playset vale ahí están todos los playset están ordenados básicamente desde desde aquí hasta aquí es 1.0 estos son los del 2.0 y todos estos son los del 3.0 ahí demás aparte de un montón de mierda están bueno los Expansion Games y los discos del 2.0 que sacaron bueno ahí tengo un par de libros no sé si se verán que son autógrafos de Disney que si queréis bueno luego os lo enseño con los Power Disks y aquí pues tengo las figuras que digamos son los originales los que me resultan más especiales bueno ahí atrás tengo películas de Marvel ahí arriba tengo el diseño de los anillos y tengo ahí las copas de Skylanders vale vamos a pasar a las tonterías de Star Wars que bueno los que tienen la base más oscura son los de son los Light Up con Home Pro por ejemplo los estáis viendo aquí y los que tienen la base más clara como por ejemplo estos de aquí son los que no son Light Up o sea voy a hacer un pase así un poco general para que los vayáis viendo esto es el mando de un drone que tengo que bueno os lo enseñaré con los Power Disks ahora todos juntos y vale pasamos a la bandeja de Marvel que aquí lo mismo todos los resulones a ver me gusta tenerlos colocados si os fijáis los tengo por playset o sea tanto estos si os fijáis la base es un playset esta la base es negra esta la base de tierra la base de despertar la fuerza de los Rebels vale luego tenemos los de aquí también que están lo mismo colocados más o menos como se puede la estantería está limitada y ahí tenemos todos los personajes bajamos aquí ya si que no tengo ningún tipo de orden bueno hay unos libros de los niños que bueno son los que son vale y aquí tenemos bueno aquí ya la verdad es que ya hay más mezcla ya no están tan ordenaditos están intentando ordenar pero como aquí es la altura donde llegan pues ya directamente pues no hay manera de tenerlos colocados y ya aquí tenemos los últimos que están aquí los que se quedan aquí en huecos libres para buscando a Doris para los nuevos que van a salir de Alicia y bueno y ahí que tenemos los de Inside Out así que vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con los PowerDisc y con el Drone que os lo voy a enseñar ahora de acuerdo pues aquí están los PowerDisc aquí tengo dos libros el del 2.0 y el del 1.0 del 1.0 sacaron otro libro que no lo he llegado a conseguir y bueno ahí tenemos los PowerDisc los que tengo sueltos porque a mayores de estos había más y luego el Drone que voy a intentar volarlo en una mano no sé si podré pero bueno vamos a ver lo que se puede hacer vale tenemos el 1.0 que os lo voy a enseñar poco a poco y bueno pues tenemos a ver aquí me falta de aquí me faltan tres que son Apu estos son cielos y suelos esto es el poder de el Perth de Volt el de McQuincy Alicia Romper Ralph caballos aquí tenemos monturas también por aquí que tenemos la de Mulan no sé si se estará viendo bien o sea yo esto de la cámara no lo voy a manejar me falta el de Buzz Lightyear por ejemplo aquí el de Mickey que me costó un puñado conseguirlo luego un momento que lo conseguí me salieron tres juntos vale y por aquí que me falta por aquí me falta Dumbo pero bueno la verdad es que el libro viene muy bien viene muy chulo o sea la verdad es que fijaros que viene vamos a abrirlo por el otro lado a ver esto no es lo mío por cierto o sea no sé si se estará viendo bien si este vídeo será una mierda si exactamente no es lo que queríais pero bueno aquí tenemos todo lo que es la imagen que era el símbolo de Disney Infinity 1.0 que la verdad es que para mí ha sido uno de los mejores Disney Infinity aunque bueno también hay que decir que esos de ahí no salen o sea no hay figura de ellos los demás sí y yo creo que por aquí ya salen todos y vale pasamos al 2.0 Marvel sin límites bueno aquí la chisma tampoco tiene gran misterio o sea bastante simplona era me gustaba más que así la del 1 y esto ya son portafolios o sea es que es igual aquí me faltan también bastantes o sea me falta por ejemplo aquí el cielo de Hulk aquí me falta por ejemplo también la de Stark os lo voy enseñando los demás poco a poco vale así un poquito y bueno por la otra parte no tiene nada o sea esto es vacío aquí me falta no esta la tengo no me falta la de Stark y bueno todo lo demás lo tengo los voy enseñando así un poquito los redondos estos que tienen así pues son de de skin por ejemplo la skin de Iron Man y la skin de Iron Frost que por la iniciación en Iron Frost madre mía vale aquí aquí está completa la hoja esto no es una skin esto por ejemplo es un poder que es la ayuda de soldado de invierno vale aquí todo eso si es una skin de Gamora aquí este me falta perdón que había dicho que estaba completo pero no me falta la capa de Doctor Extraño y aquí que me falta me faltan las sagradas de halcón y por lo demás uy si me están miren saliendo la verdad es que molaba porque mira os voy a enseñar uno este ya que estaba medio fuera y ahora va a ser que no quiere salir mola porque cogías y estaba la pegatina y luego pones el disco encima y era muy fácil de tener los ordenados estos son discos especiales que se supone que son más raros de conseguir pero a mi me salieron repetidos un montón de ellos vale que los repetidos no los tengo pues porque los he ido cambiando hola yo ¿qué ha pasado? uy se nos ha salido se nos ha salido uno aquí vale 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 nada lo arreglamos en un momento el caballo Dodín que mola me encanta ese caballo y vale aquí tenemos aquí este me encanta no es difícil de conseguir aunque sea el borde rojo pero mola un puñal y aquí tengo alguno de los poderes del 3.0 que estos son los que venían con el sistema de PowerDix y ahora vamos a hacer otra pequeña corte para sacar los discos de las cápsulas y dejarlos todos colocados para que los vayáis viendo todos vale aquí tenemos la primera cápsula que son suelos cielos y bueno alguna mochila de herramienta de vehículos y vamos a ver aquí tenemos los de Star Wars aquí tenemos de Tomorrowland tenemos de Zootopolis Aladdin esta no me acuerdo como se llama esto es Gravity Falls que es verdad que no me acuerdo Phineas y Fer Frozen Peter Pan uy otro de Aladdin lo tengo mal colocado mira que lo quería colocar todo juntito y no me di cuenta que tenía los dos de Aladdin vale tenemos ahí de Simba de Rey León de Wally los gatos estos que pegan o sea es una herramienta que directamente pues se pone de arma a unos gatitos que se lanzan la moto de motorista fantasma que no era un puñado luego tenemos eso de el despertar de la fuerza el palo de flamenco de Alicia en el país de las maravillas tenemos el coche nuevo de Mike el salmón ese que no sé sé de dónde es creo que es de los teleñecos y la pistola de Woody bueno vamos a ir con el segundo la segunda cajita o sea que otro pequeño corte a ver este vídeo tiene que ser así o si no va a durar una hora o sea que otro cortecito y vamos a ver el siguiente la siguiente caja vale pues siguiente caja de PowerDish y vemos aquí los del viaje de Arlo que la verdad es que están muy chulos me encantan aquí armas también tenemos a ver este también es un poco variado lo tengo un poco con monturas y alguna mochila que otra pues francamente pues porque si no se me ha colado al a la hora de colocarla vale tenemos ahí de Planeta del Tesoro de Darkman tenemos la rana es exactamente no sé de qué película es pero me gustaría saberlo tenemos de la atracción de Alicia en el país de las maravillas de Disneyland Agus que tampoco sé de dónde es ahí tenemos el caballo del carrusel de Arturo también de Disneyland París bueno a ver ese es de Disneyland porque en París no lo hay y este sí que está en París y tan bueno me imagino que también estará en el de Orlando pero el de Orlando como no ha ido pues no me va a asegurar la pistola de Mulan el Tantor y el mono de Tarzán que no me acuerdo o sea sería chita pero no es chita la alfombra de Aladín tenemos la moto de la bruja novata las naves de Star Wars hay ambas naves esto lo he separado porque es edición especial porque fijaros a ver a ver si os lo enseño correctamente veis es holograma o sea que son unas mochilas propulsoras que molaron un puñado y vale a ver seguimos por aquí la pistola de Tomorrowland el cóndor vuela que no sé exactamente qué pinta aquí pero bueno o sea lo pusieron en Disney Infinity no sé si sale en alguna película de Disney pero yo sinceramente no me suena de nada y bueno básicamente pues está la segunda caja si vamos a la tercera y última caja por dios antes no os he enseñado que tengo un tarjet grande bueno ahí tengo el oculto donde grabo porque está todo lleno de mierda y no lo voy a enseñar ahí está mi Play 4 de edición Star Wars ahí está mi capturadora y el Xbox One por ahí detrás está la Wii U bueno luego eso ya os lo enseñaré cuando lo tenga colocado y vamos con el último que por cierto el último es distinto o sea nosotros son Disney Infinity y este es la de los Vengadores ya o sea directamente del 2 o sea que mola un puñado así que vamos con el último y bueno ahí tenemos el dron que voy a intentar hacerlo volar para que lo veáis un poquito al final del vídeo así que seguimos con ah bueno y por cierto me han preguntado mucha gente si era supersticioso he dicho siempre que grabo con una moneda y esta es la moneda es de Disneyland Paris del 20 aniversario mola un puñado espera que le vamos a dar la vuelta a ver ahí que bueno esto la verdad es que tampoco tiene mucho y es que siempre tengo esta moneda en el bolsillo o sea es una manía que he cogido y pues me trae suerte la moneda de la suerte y es lo que hay así que vamos con el tercer paquete de Power Disk de este Disney Infinity y llegamos a la última caja donde ya están los redondos que son los para mí los más chulos y los que más merecen la pena y tenemos pues bueno por ejemplo tenemos alguna skin tenemos poderes os lo voy enseñando así un poco por encima algunos están repetidos aquí sí que tengo algunos repetidos porque la verdad es que merece la pena porque por ejemplo este nos da doble de experiencia los reales de A8 nos dan doble de puntuación de dinero que o sea son piezas bastante interesantes de tener aunque sean duplicadas y bueno los trajecitos de Star Wars los trajecitos de Zotópolis vale tengo más trajecitos lo que pasa es que están debajo de todas las figuras y obviamente pues están debajo de las figuras o sea son un montón de ellos y es bastante difícil enseñaros todo así que os enseño esto que es lo mayor que os digo es lo que tenía en la caja y ya por último para el que se quiera quedar hasta el final vamos a ver volar al halcón milenario que mola un puñado así que último corte y vamos a por él vale antes de volar el avión se me había olvidado enseñaros la mochila donde transporto lo tiene Infinity es la mochila del 2.0 pero la verdad es que viene muy bien creo que han sacado sacaron en el 1.0 que veis aquí viene para poner la base cuando lo lleváis por ahí por vuestro sitio aquí tienen los dibujitos con todos ellos aquí un sitio para colocarlos pero sobre todo lo que me gusta es como viene viene perfectamente acolchada y viene con todos los huequecitos o sea a ver no sé si se verán vale eso de ahí son pestañas para meter los Power Dis tienen un montón de ellas no sé si las veremos todas así que tal no, este de las telas no tienen y las chimbas son de ver el color que las podemos adaptar a nuestras figuras es una mochila que profesionalmente no me salió del todo caro y no sé si fueron 20 euros y directamente pues fijaros que viene muy bien viene para bastantes figuras que por ejemplo si no tenemos mucho sitio en casa pues podemos meterlas en una mochila pues como esta yo por ejemplo es la que uso hay más mochilas por ejemplo de fotógrafo que las suelen utilizar también para transportarlas que también suelen ser más baratas pero bueno a mí me gustó esta y pues me gustó esta es un capricho y ahora sí que sí vamos con el vuelo del dron vale se me olvidaba para concluir que mucha gente me preguntaba como grabo bueno pues por ejemplo aquí tengo mi ordenador tengo ahora mismo la Wii U encendida el mando de Xbox One y mi taza de Mickey Mouse y vais a ver que en la Xbox One que la tengo bueno está ahí detrás ahí hay un portal por ahí detrás está la Xbox One me sale en la pantalla de la de la Wii U o sea es una cosa que como la Xbox One tiene tiene doble doble HDMI pues por ahí conectar una entrada una de salida y bueno esa es mi tele y como veis pues tengo que jugar de lado a la hora que cada vez que grabo o sea que por eso hay tantas manqueadas vale y veis que tengo bueno mi teléfono que es como tiene la chip también de Mickey Mouse la moneda y bueno básicamente es así como me coloco me pongo mis auriculares ahí tengo al perro que está por ahí y ahí tengo una bolsa pues porque no me ha dado tiempo a colocar y básicamente esto es lo que hay así que espero que os haya gustado si es así no dudéis en darle al dedito arriba me ha dado una sonrisa suscribiros si no estás suscritos comparte este vídeo si tenéis un amigo muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí o dar vida y podrá ir a tu casa por ti y nos vemos en el siguiente agurpenur